a tratar en primera instancia en primer tema el caso de Miriam Germán y quiero tratar este tema el caso de Miriam Germán porque la verdad es que Miriam Germán había llenado todas las expectativas como ente social y como persona uno creyó que ella podía hacer un buen trabajo en el estado y lamentablemente lamentablemente debo decir que no ha sido lo que uno pensaba de ella no ha sido y yo cuando hablo me gusta hablar con pruebas porque doña Miriam Germán es una doña ya debe tener como casi 70 años es una señora que honestamente ya debería estar rezando el rosario en su casa y de vez en cuando que la llevaran a la iglesia porque ya ya ni siquiera puede caminar mucho mucho menos para estar trabajando con temas de justicia pero cuando usted analiza la actitud de Miriam Germán uno dice pero ven acá pero entonces la vieja se está cayendo para algunas cosas y para otra está dura porque ella toma unas decisiones que uno dice pero tiene que haber alguien detrás de ella no es verdad que ella es que toma ciertas decisiones de las cuales ella habla pero para que ustedes puedan entender ponme la imagen número uno master para que chupemos y miren eso fue Miriam Germán ayer Miriam Germán confirma que este será su último año como procuradora general ella confirma que este es su último año como procuradora general haciendo nada está siendo exagerado no las cosas se pueden demostrar miren si yo digo que este celular es plateado bueno se ve rojo por el protector pero yo digo que este celular es rojo o es plateado y yo lo muestro ustedes tienen que creer en mi deben de creer en mi porque yo le estoy mostrando las cosas yo no estoy aquí diciendo cosas que no pueda demostrar Miriam Germán no ha hecho ningún trabajo lo primero es que Miriam Germán ha estado dirigiendo una justicia que le llaman la justicia independiente que no es independiente en nada fue una chopería una un plan político orquestado donde pusieron a Miriam Germán a dirigir como para que la gente por ella sea una señora mayor y que uno tenía una esperanza sobre ella como que uno creyera que las cosas se iban a dar Miriam Germán que encarceló momentáneamente a una parte de los funcionarios del PLD que eso está bien yo me acuerdo con todo eso a todo el que sea corrupto, ladrón, bandido hay que encarcelarlo deberían de encarcelarlo ¿cuál es el problema? el problema es que si lo cogemos desde el punto de vista de que ah si nada más a lo del PLD no, así no es, no tirame los otros para adelante también porque aquí hay corrupción por todas partes aquí hay corrupción por todas partes que se pueda demostrar desde el gobierno de Balaguer para acá hay corrupción ahora bien yo estoy totalmente seguro que en el gobierno de Balaguer hubo corrupción igual que en Trujillo y por qué digo esto porque hay un empresario en Santo Domingo que tiene muchísimo dinero que era un pedigüeño de cigarrillos en hispanoamericana en puñal no va a decir lo que hacía para que después no comiencen a atacar y a joder no porque no haya timbales aquí yo no soy de los que se sientan aquí a vaticinar que hay gente que viene con un hijo medio cerrado el otro a hacer cuentos yo no estoy aquí para esa vaina yo no estoy aquí para eso que se hizo rico en los tiempos de Balaguer de ahí para acá ha aumentado su fortuna entonces en el gobierno de Balaguer se robó también y Balaguer me imagino que lo sabía porque Balaguer en un momento dijo la corrupción se devuelve de la puerta de mi despacho entonces él sabía que había corrupción pero ok ok hubo corrupción ahí en el tiempo de Trujillo también que Balaguer y Trujillo fueron los dos mejores presidentes para mí yo les respeto lo que cada uno de ustedes piensa pero de ahí para acá es donde más corrupción ha habido en este país gobiernos completos que el propio presidente fue acusado de haber cargado droga en aviones de gente que incluso yo conozco este muchachito no es fácil este muchachito dice que los viejos de 70 años que se sientan aquí no se atreven a decir porque la corrupción tiene agarrada al Estado completo es al Estado en los tiempos de Hipólito corrupción a dos manos a diez traicimientos en los tiempos de Leonel corrupción a dos manos en los tiempos de Leonel la gente que de los funcionarios que vivían en un apartamento que hasta se fueron sin pagarlo porque no tenían con qué pagarlo eran pata por suelo como dice el amigo Gallobolo Calembo pata por bosa pata por suelo así mismo dice el y hoy son de los más ricos del país se hicieron ricos en el tiempo de Leonel Fernández y en el tiempo de Danilo también aquí se robó dos manos y ahora aquí se está robando también es lo que a mucha gente no le gusta que yo diga hay gente que dice no Edith porque tú atacas a todos los políticos ¿qué? pero el que esté libre de pecado que tire la primera piedra donde la venga ¿cuál de ellos no ha tenido corrupción? no es un tema político no es un tema político yo también soy político político somos todos ahora yo Edith Tavares no soy politiquero lambón de ningún político a mí no me puede buscar que yo estoy recibiendo 30 mil pesos de que me me pusieron una pensión solidaria una vaina de esas que da el gobierno para callar gente gente que no hay que callarlo porque siempre ha estado callado siempre lo único que ha hecho es hablar de lo que no le importa a mí no me van a encontrar en esa vaina porque eso también es corrupción eso no es corrupción también miren ustedes creen que es posible que yo con 39 años de edad jovencito todavía yo estoy que me mato hasta con el mismo diablo que venga y no tiene que venir aquí me dice donde está yo voy me mato con él que yo de que aparezca cobrando 30 mil pesos de una de una pensión solidaria porque yo voté por el PRM porque yo trabajé por Abinader porque yo tengo 26 años en los medios de comunicación y que yo tengo 26 porque yo empecé un muchachito pero todavía yo estoy que no le ando cogiendo corte a nadie y nunca me comí una menta con ningún maldito partido político tampoco entonces eso es corrupción también eso es corrupción entonces Miriam Germán que ha hecho por la justicia es más por el país vamos a decirlo así nada no ha hecho nada no ha hecho nada algo hubiese ella hecho si ella comienza a someter corrupto tras corrupto de todos los gobiernos hasta donde ella tenga documentos con documentación pero lo que hicieron fue se sometieron un grupo del PLD a hacerle daño político cosa que a mí no me importa que ven que el PLD lo defiende aquí yo tampoco tengo que defender los PLDistas que se robaron a dos manos también pero someten a los PLDistas sin argumento necesario ¿tú sabes por qué? para hacerle un daño político para manejar lo político y algunos de los que estaban en el PLD después pasaron al PRM y los sacaron de los expedientes chupa mamá esa es la justicia independiente la justicia independiente entonces Miriam Germán ¿qué ha hecho por este país? nada ¿qué le importa a la masa de poseída que Miriam esté o no esté? que se vaya ya a rezar para su casa porque ella no ha hecho nada ella no ha hecho nada que este país tenga que agradecerle quizá algún televidente diga no pero se está haciendo despiadado porque doña Miriam es una mujer vieja ni es por ser mujer ni es por ser vieja como mujer podemos respetarla y por vieja también podemos respetarla pero en sus funciones no ha hecho nada ni entonces y no es la misma Miriam Germán queremos hacernos lo gracioso ¿verdad que sea? pero esta señora tiene unos afanes con la República Dominicana que a mí me hace creer que ella no anda bien esta mujer tiene unos afanes que usted como ciudadano debe estar ojo visor con eso hoy se lo estoy diciendo yo aquí pero ahorita a mí agarran y me fusilan me meten 50 tiros y me matan ahí abajo y usted lo va a ver si usted no se muere